¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Ya que manden! ¡Ven! ¡Ya que manden! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias! 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 Bukan tahan emosi, tahan esmosi Esmosis ¡Gracias! Kalau emosi emosi terus tahan esmosis Sisi saja ¡Muy bien! La 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 Lama satu yang menyanyi sudah, ganti Kalau tidak bisa putar musik, ada yang tau menyanyi saja Gracias por ver el video.